A nombre del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Jorge Luis Llave Navarca se pronunció por terminar con la impunidad. No más impunidad, eso es lo que hoy reclama el pueblo de México. Hoy queremos que se lleve a cuentas a todo aquel, a todos, sin excepción alguna. Porque muchas vidas terminaron, muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres, por errores que cometieron en materia de seguridad.